Una serie de accidentes de tránsito se registraron durante esta jornada en la comuna de Punta Arenas. El primero de ellos ocurrió en la avenida Independencia, esquina Centeno, en donde dos vehículos colisionaron, resultando lesionados ambos conductores. Hasta el lugar acudió personal de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos, quienes con ayuda del SAMU atendieron a los lesionados. Bueno, fue un accidente de energía de dos vehículos, un vehículo colectivo y un vehículo particular. Desconocemos la cinemática del accidente como tal. Dos personas lesionadas, choferes de ambos vehículos, atendidos por personal del SAMU, con una personal de primera compañía y con nosotros al llegar y ayudar a apoyar al SAMU, después nos dedicamos al nivel de seguridad de ambos vehículos para que no generen mayor inconveniencia. El segundo accidente se registró en el kilómetro 8,2 de la Ruta 9 Norte, en donde un colectivo de la línea 800 que circulaba de sur a norte, es colisionado por otro chofer que realizaba el cruce de la caletera desde el oriente impactando la parte frontal del primer vehículo, resultando ambos conductores lesionados. Pero otro accidente de tránsito se registró a las 16 horas en el barrio 18 de Septiembre, y que tiene al borde de la muerte un joven tras estrellarse con su motocicleta contra un poste alumbrado público. El accidente se registró en la avenida Martínez de Aldunate, con calle Tucapel, lugar en que el motociclista, identificado como Nicolás Vega Ojeda, al realizar una maniobra de adelantamiento, pierde el control proyectándose contra un poste alumbrado público, resultando con diversas fracturas que lo mantienen en estado grave y al borde de la muerte. La sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros fue instruida por el fiscal de turno, para que analicen las diligencias para esclarecer si hay o no participación de otro vehículo en este accidente.